De nueva cuenta, el vocalista de grupo firme anda en boca de todos. El pasado 21 de abril se llevó a cabo la celebración de la séptima edición de los Latin American Music Awards, la cual premia la mejor de la música en español. El sorprendente momento fue protagonizado nada más y nada menos que por Edwin Cass, al confundirse con el nombre del premio, mientras le entregaba a Jay Cortés el galardón de sencillo del año. Cuando estaba a punto de anunciar al ganador, el líder de grupo firme exclamó. El Latin Grammy, pero de inmediato, se percató del error y corrigió, aunque dejó ver una risa nerviosa en su rostro. Los presentes rieron ante la confusión y hasta el mismo Edwin tomó la equivocación con humor. Luego de algunas horas, dio un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde aclara que de los errores se aprende. Los errores yo he aprendido mucho y en mi cuenta corre les voy a dejar este video. Un día yo voy a ser de los hosts del programa. Pero no todo fue motivo de burla. La agrupación fue galardonada con un premio por dúo o grupo favorito regional mexicano. Sin duda, el género regional mexicano se hizo presente en esa noche y entre otros artistas destacó Cristian Nodal, quien triunfó con tres premios por artista favorito solo regional mexicano, álbum favorito regional mexicano con Ahora y canción favorita regional mexicano con Botella tras Botella. Botella tras botella ando tomando a olvidarme de ella. Pero uno de los momentos más emotivos de la entrega fue el merecido homenaje que recibió Lupita D'Alessio con el premio Leyenda, otorgado a las figuras que han dejado huella en la música. El premio Leyenda Latin American Music Award 2022 pertenece, es, no de más nadie, sino de la señora Lupita D'Alessio. Al subir el escenario, la llamada Leona Dormida no pudo contener las lágrimas y agradeció por todo el apoyo brindado. A México que me vio crecer, a Latinoamérica y Estados Unidos, gracias por ese cariño, por mantenerme viva por casi 52 años. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Expreso con movida. Y no preguntes con quién, hoy me atrevo a ser esa que no fui contigo. Soy Angie Bautista y recuerda, si no está en Sabstrupero, seguro no ha sucedido. Gracias. 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 Gracias.